Primerita para el Aurora Este es mi equipo señores del gran Aurora A su hincha, su nombre se ha consagrado por ser equipo del pueblo Su nombre se ha consagrado por ser equipo del pueblo Celeste por su gran cielo y blanco por su turari Orgullo de Cochabamba es la celeste con blanco Orgullo de Cochabamba es la celeste con blanco Como en la Aurora no hay otro, aunque se vista negada Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la Aurora Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la Aurora Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la Aurora Grito la hinchada, grito la hinchada, ¡viva la aurora!